Muy bien, el tema de hoy es Soy obsesiva y mi familia ya no me aguanta ¿Cuántos tienen un pensamiento obsesivo? ¿Cuántos se le acercan a la obsesión? Porque hoy voy a hablar también de lo que no es obsesión Que son manías ¿Cuántas tienen algunas manías? Muy bien, bueno Vamos a buscar un pasaje en 2 Corintios 10, versículo 3 2 Corintios 10, 3 Dice así Pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar Decir derribar Fortalezas Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Bueno, 2 Corintios 10, 3 al 5 Soy obsesiva, mi familia ya no me aguanta ¿Qué es el trastorno obsesivo? ¿Con qué tiene que ver tener un trastorno obsesivo? Lo que comúnmente conocemos como el TOC ¿No? Obsesivo compulsivo Generalmente cuando hablamos del trastorno obsesivo Hablamos de que está basado en la ansiedad Digan ansiedad Generalmente son personas muy ansiosas ¿Cuántas son ansiosas acá? Muy bien Bueno, ¿y por qué se caracteriza el trastorno obsesivo? Porque irrumpen pensamientos a tu mente Pensamientos de forma impulsiva Que vos no podés evitar que vengan a tu mente Y vos decís, ¿les pasó alguna vez? ¿Sí? Vienen de golpe, yo no quiero pensar eso Pero me irrumpen, vienen a mi mente Una y otra vez Y yo no sé cómo hacer para sacármelos Yo no quiero pensar así Pero se aparecen Y no solo pensamientos También imágenes ¿A cuántas les ha venido una imagen de golpe? Y vos estabas en un lugar Y estabas tomando un café Y viste a alguien desnudo en tu mente Y te pone mal Porque me decís, ¿cómo me aparece esa imagen? No puede ser Soy una degenerada, decís Y son imágenes que irrumpen O la muerte de alguien O ves un accidente O alguien que se muere O vos en distintas situaciones Entonces irrumpen esos pensamientos O esas imágenes Que van seguidas inmediatamente De algunos ritos O actos que tenés que hacer Como para calmar la ansiedad Y ustedes conocerán muchos de esos ritos Que hace mucha gente Que tiene este trastorno Obsesivo compulsivo Y estos actos se van repitiendo Pero se repiten No porque les trae placer a la persona Al contrario Cuando los vuelve a repetir Y los hace una y otra vez Esos actos repetitivos Les generan mucha angustia No es que yo hago algo Y lo repito porque me da placer En el caso del obsesivo compulsivo Lo repite y le genera angustia Y no calma la ansiedad Pareciera que lavarse las manos 20 veces Le va a calmar la ansiedad De no contagiarse de una enfermedad Pero sin embargo Eso le genera más angustia Y la ansiedad sigue estando Y vuelve nuevamente Entonces ustedes conocerán Algunos de estos ritos Como por ejemplo Personas que tienen que dar Antes de entrar a su trabajo Tres vueltas a la manzana O sea, imagínense Si me tengo que lavar Cinco veces las manos Dar tres vueltas a la manzana Todo el tiempo de mi vida Que me hace perder Esta enfermedad Por eso es tan importante La gente va y trata esta enfermedad Algunos dicen que tienen que ver Con algo químico en el cerebro Otros dicen que es hereditario Otros dicen que es genético Bueno, pero van a atenderse Con un profesional Porque realmente Les consume toda la vida Ahora Tal vez vos no tengas Una obsesión Pero si tengas una manía ¿Cuántas son maniáticas? Por ejemplo Una de las manías Que tenemos las mujeres Que más le molesta a los hombres ¿Cuál es? Hablar Dice ¿Cuál es? Una A ver si saben Una porque esa No, mirar Limpiar La limpieza La limpieza Porque viste Que limpiamos Limpiamos Y si alguien te pisa la cocina Cuando terminaste De pasar el trapo Lo matás Más o menos ¿A cuántas les pasa eso? A ver Que estás tendiendo la cama Con él Arriba ¿No? ¿A cuántas les pasa eso? Que terminaste De limpiar la mesa Y no querés que nadie mueva nada Y que deje todo Son manías No llega a ser una obsesión ¿Cuántos tenemos manías? Por ejemplo Que todas las tazas Tengan la manija Para un costado Y hasta que no lo ponga No te vas tranquila ¿No? No llega a ser una obsesión O ordenar la ropa Del mismo color Poner toda la ropa blanca En un lado La ropa así ¿O cuántas tienen Esas pequeñas manías? Manías Ahora ¿Cómo me doy cuenta Si soy obsesiva O soy maniática? Bueno Es muy fácil Porque el obsesivo Dice Por ejemplo Se va de la casa Cerró la puerta Y dice No cerré la puerta con llave No cerré la puerta con llave ¿Y qué tiene que hacer? Volver y chequear Se vuelve ahí Y otra vez No cerré la puerta Me parece que no la cerré bien Tiene que volver Y chequear Por eso tarda tanto Llega tarde al trabajo Etcétera Etcétera Pero la persona maniática Cerró la puerta Y dice Me parece que no cerré la puerta con llave Pero tengo que llegar temprano al laburo Y se va ¿Está bien? No es que vuelve Tiene que volver Y tiene que comprobar No El maniático Es de manioso Uy sí Me parece que dejé esto Uy me deje La casa está incendiada Pero no importa Es un maniático ¿Está bien? O sea que no te viene Esa obsesión De tener que ir a chequear Si eso está o no está Es interesante Leía la historia De un muchacho Que es obsesivo Compulsivo Y él decía Mi mente Crea todo esto Mi mente Crea esas imágenes Mi mente Crea Esas Esas palabras Que vienen Esas Esa irrupción Que aparece en mi mente La va creando Y después Eso que mi mente Creó Me termina dominando Porque tienen su vida Sitiada El obsesivo compulsivo Tiene su mente Sitiada Su mente Ocupada Mirá el que tenés al lado A ver que tiene en la mente Y lo que tenemos que hacer Es aprender a reeducar La mente Mirála Mirála con ojos firmes O mirálo al de al lado Y decirle Tenés que reeducarte A partir de acá Del bocho De la cabeza Y nosotros Dice la palabra De Dios Nosotros Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Pero estamos Pero no somos Pero estamos ¿Cuántos estamos En este mundo? Pero dice No somos De este mundo Por lo tanto Si estamos Pero no somos Es porque estamos En otro mundo Que es el reino De Dios Y el reino De Dios Se maneja Con otras leyes Que no son Las leyes del mundo ¿Cuántos me dicen Amén? Por lo tanto Dios tiene Para nosotros Herramientas Que nos van a servir Para sanar Cualquier tipo De pensamiento Ya sea un obsesivo Ya sea una manía Ya sea un pensamiento Negativo Un pensamiento De angustia De ansiedad De dolor O de tristeza Y Dios Tiene herramientas Para sanar Que solamente Podemos usar Los que vivimos En el reino De la luz Aquellos que un día Llegamos a la presencia De Jesús Le pedimos a Jesús Que entre en nuestro corazón Él entró En nuestra vida Y ahora desde adentro Dice Yo tengo Una manera En mi reino De que vos Puedas ser sano Totalmente ¿Cuántos dicen? Amén Por eso Y aplaude Y acá Nos va a dar la clave En este pasaje Segunda de Corintios Diez cinco Y dice Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Llevando cautivo O sea Todo pensamiento Que viene a tu mente Vos lo tenés que Llevar cautivo Ponerlo en cautividad Y cuál es La imagen Que está hablando acá El pasaje La imagen De la cautividad Miren que interesante Es la imagen De un oficial De migraciones ¿Cuántas viajaron Alguna vez A otro país? Bueno Viste que cuando entras Tenés que pasar Por aduanas Y cuando vos pasás Por la aduana Hay un Oficial de migraciones Que te pide El pasaporte Y te hace Una serie de preguntas Para ver si te deja pasar O no te deja pasar Si a ese país Vos tenés las condiciones Como para entrar O duda de algo Como para que no entres Yo me acuerdo Hace muchos años atrás Había escrito un trabajo Sobre las mujeres Y me lo becaron Para presentarlo En España Hace unos cuantos años atrás Y entonces Yo viajé Con tres o cuatro Hermanas De la iglesia Que me dijeron Nosotros queremos Ir a España Con vos Así que Nos fuimos Un equipo De cuatro o cinco mujeres Que nos fuimos Al congreso De familias Que se hacía En una universidad Española Donde yo iba A exponer Mi trabajo La investigación Y entonces Lo primero que hicimos La primera noche Fue salir a comer Y que queríamos comer El jamón De España Que nos habían dicho Vos no podés ir a España Y no probar Ese jamón El jamón Serrano ¿Es serrano O el ibérico? ¿Cómo es? Porque el serrano De las sierras Parece ¿No? Bueno El serrano En todos lados Es así Acá la hermana sabe Entonces Fuimos y probamos Y todas dijeron De este jamón Nos tenemos que llevar A Buenos Aires Tenemos que volver Con el jamón Entonces fuimos a preguntar Si nos permitían Pasar el jamón Y nos dijeron Sí Porque viene De tal manera Empaquetado Que como viene Sellado Y demás Pueden pasarlo Así que las hermanas Compraron Yo de codito No compré No compré nada Pero ellas compraron Para llevar Para sus casas Para sus familias Cuando llegamos A Ezeiza Yo paso Y veo Que las hermanas No pasaban No pasaban Y que las agarraron No pasaban Porque todas Tenían jamón Serrano Dentro de las valijas Y por más Que estuviese envuelto Al país No se podían Entrar embutidos Entonces Les agarraron Todo el jamón La pata Luego todo Y se lo tiraban En unos tachos ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Se querían morir Me decían ¿Para qué Nos llevaste A España? Y se quedaron Sin el jamón Yo no sé Qué hicieron Con ese jamón Pero me imagino Pero eso es Lo que tenemos Que hacer Con los pensamientos Que vienen A nuestra mente No porque Vengan a nuestra mente Tienen que Permanecer allí Y vos Tenés que poner Un oficial Un oficial De migraciones Que controle Qué pensamiento Puede ingresar A tu mente Y qué pensamiento No tiene Que ingresar A tu mente Y eso Lo manejás Vos Y el oficial De migraciones Que nosotros Tenemos dentro Se llama Jesucristo Por eso Vos pones A Jesús Y decís Jesús ¿Puede entrar Este pensamiento O no? Es un pensamiento Que me trae Ansiedad Es un pensamiento Que me molesta Es un pensamiento Que me hace Poner mal Es un pensamiento Que me hace Sentirme menos Es un pensamiento Que me hace llorar Entonces Jesús Ponete ahí Como el oficial Ese pensamiento No entra en mi mente No va a permanecer Lo echo fuera Lo tiro afuera Como el jamón serrano Poné todo pensamiento En cautiverio En cautiverio No lo dejes libre Porque como yo te decía El otro día Que me enseñó Mi hija Uno le pone A veces Alfombra Los pensamientos Malos Alfombra Los pensamientos Negativos Le haces la entrada Le haces la entrada triunfal Y bueno Si está Hago el amor Con esos pensamientos Negativos Y me quedo Diez minutos Pensando en eso Y yo sé Que te pasa Sé que te podés Quedar Diez Quince Veinte O media hora O más Pensando en eso Y le diste lugar No le pusiste un freno No le pusiste un límite Y tenemos que aprender A ponerle límites A ponerlos En cautiverio Esto no tiene nada que ver Con mi mente Y con Jesucristo Que está dentro mío Ahora sí Dale un aplauso al Señor El segundo Miren El enemigo Lo que hace Es quitarte la verdad Por eso te quiere Meter mentira En la cabeza Porque cuando El enemigo Te quita la verdad Te quita la autoridad Para poder Revertir la situación Cuando vos No tenés la verdad Vos dejaste De tener autoridad Pero cuando Vos conocés La verdad Vos tenés autoridad Para sanarte De cualquier dolencia El problema Es como No conocemos La verdad Y metemos Porquerías En la cabeza Entonces ya no tenemos Autoridad Para sanarnos No tenemos autoridad Para prosperar No tenemos autoridad Para ser felices Para ser bendecidos Y que se cumpla La palabra de Dios Porque no tenemos La verdad De la palabra De Dios Vivimos engañados Y al vivir engañados Perdimos la autoridad Perdés la verdad Perdés la autoridad Levantar la mano Y decir Yo voy a recuperar Toda la verdad De Dios Decirlo Dale con autoridad Voy a recuperar Toda la verdad De Dios Para tener autoridad Y tener la victoria Gloria a Dios En segundo lugar Tenemos que aprender A construir Nuevas rutas mentales ¿Qué son nuevas rutas mentales? Nosotros tenemos siempre La misma manera De pensar Y por lo tanto En nuestro cerebro Ya se formaron surcos Y el pensamiento Siempre va y viene Por el mismo surco Por eso ahora Que estamos aprendiendo Todo lo que tiene que ver Con el tercer piso Fíjate como nos cuesta A veces salirnos De lo que hemos aprendido ¿Por qué? Porque vamos por lo mismo Y viene el pastor Bernardo Te enseña algo Viene tu pastora Tu pastor Te enseña algo Y vos seguís pensando Como del segundo piso Seguís hablando Como del primer piso Nos pasa ¿Por qué? Porque ya hay un surco hecho Y tenemos que aprender A hacer nuevos surcos Y esos nuevos Es cuando vos estás En la presencia De la palabra de Dios Vos leés la palabra Vos pedís revelación De la palabra Orás la palabra La repetís La aprendés Te leíste un pasaje bíblico Esa mañana ¿Cuántos leen la Biblia A la mañana? Por ejemplo ¿Cuántos la leen A la tarde? ¿Cuántos a la noche Antes de irse a dormir? Bueno, variadito Lo importante es que la leas Y cuando vos la lees Orás Esa palabra la orás Por eso no tenés que Leerte todo un libro Te lees un pasaje Dos Ni siquiera todo un capítulo Porque lo importante Es lo que vas a retener A aprender Y que esa palabra Que vos leíste Recibas revelación Y la aprendas Para no olvidarte Nunca más Y entonces Se te haga un nuevo surco Eso le pasó a Pedro Dice que Pedro Tenía que ir a una ciudad Y para en una casa Y le agarra hambre Se va a la azotea Y cuando está en la azotea Mientras le van a preparar Algo para comer Tiene una visión Dice que baja un lienzo Desde el cielo Y había de todo tipo De animales en ese lienzo ¿Sí? Había reptiles Había cuadrúpedos Había de todo Y entonces Una voz le dice Levántate Mata y come Mata y come Y Pedro le dice Yo no puedo hacer eso Porque ahí hay animales Inmundos Y mi ley La ley La ley judía Decía que había animales Ciertos animales Que no se podían comer Era por una cuestión De salud Que no se podían comer Y él dijo Yo no puedo Tres veces Se lo tuvo que repetir La misma visión Hasta que Pedro Entiende Porque le dice Yo no puedo comer Lo impuro Y la voz le dice Lo que yo limpie No lo llames impuro Y él ahí se da cuenta Y hace un nuevo surco En su manera de pensar Él pensaba siempre Como un religioso Judío Como alguien Agarrado a la ley Y hace un nuevo surco Y se da cuenta Que el evangelio Le tiene que llegar También a los que No son judíos Y que el Espíritu Santo También lo podían recibir Aquellos que no eran Del pueblo de Israel Que maravilloso Y él tuvo que venir La visión Para hacer un nuevo surco En qué cosas En qué maneras De pensar Dios te estará pidiendo Que hagas un nuevo surco Porque estás repitiendo Lo mismo Por eso los resultados Que tenés Son los mismos Y Dios te dice Tenés que meter Mi palabra Porque cuando aprendas Mi palabra No es la conversación Con tu vecina No es mirando La televisión No es Yo sé que es más fácil Miren Es más fácil Prender la tele Es más fácil Mirar una película O una serie En Netflix ¿Sí o no? Es más fácil Agarrar el celular Y mirar ahí Es más fácil Pero para cambiar Nuestra manera De pensar Y que Cristo Se refleje En nosotros Se manifieste En nosotros Tenemos que conocer La verdad Porque la verdad Es la única palabra Que te va a traer Libertad a tu vida ¿Cuántos dicen Amén por eso? Leé la palabra Leé la Biblia ¿Cuántos no tienen Biblia acá? A ver Levánteme la mano ¿Cuántos no tienen Biblia? Tenés que conseguirte Una Biblia Tenés que conseguirte Una Biblia Mira En la mayoría De las casas Hay Biblias Pero en muchas casas No se leen Pedísela Decirle Quiero ese libro Que no lees nunca Que es muy importante Vos dámelo a mí Yo te voy a decir Lo importante Vas a ver Cómo voy a cambiar Después de leerlo Empezá a leer La Biblia Y vos Cuando no entiendas Decirle Explícame Voy a orar Este pasaje Pero lo voy a meter En mi mente Porque mi mente Tiene que estar Ocupada Por la palabra De verdad Por la palabra De Dios Porque a lo demás Lo echo fuera Ahora sí Aplaudí al Señor Con ganas Y con fuerzas Y por último La única manera De tener el bocho sano Meterle la mano En la cabeza La de al lado O al de al lado Decirle Siendo humilde No te lo escuché Decir Siendo humilde Grítalo de nuevo Siendo humilde ¿Qué es ser humilde? ¿Cómo te das cuenta Vos que una persona Es humilde? A ver ¿Por qué? Quiere aprender ¿Qué más? ¿Por qué? Tiene sana la estima ¿Por qué más? No se la cree ¿Qué más? ¿Cómo? No se subió al poni ¿Qué más? Sabe escuchar ¿Qué más? ¿Cómo? Piensa que necesita del otro ¿Qué más? Muy bien ¿Qué más? ¿Cómo? No es orgullosa Claro Si es humilde No es orgullosa ¿Qué más? No necesita Reconocimiento Bueno De todo lo que dijeron No es nada No es nada Mirá la que tenés al lado Y decirle Nada que ver Pero estuviste bien En decirlo igual Porque yo quería Que me dijeras eso Si no No podía seguir predicando Me arruinabas el libreto ¿Está bien? ¿Ser buenita ¿Es ser humilde? Es tan buena ¿Vos no sabés? ¿Vos no? Es calladita Si es calladita ¿Es humilde? ¿Es humilde? Esa cara está Para pasarla ahí No No dice Pero es tan calladita Vos le decís algo Y ella Pero por dentro Ay Tiene poquita ropa Es tan humilde Siempre la ves Con su mismo Pulovercito Ay Sabés que no se maquilla Nada Es tan humilde Esa chica Mi vecina De la vuelta Nunca la ves Maquillada Ni así Nada No se pone un arito Es tan humilde ¿Eso es humildad? Sí No 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 es humildad ¿Sabés que es humildad Para el Señor? No Es la dependencia Absoluta De Dios Una persona Humilde Es una persona Que tiene Una total Y absoluta Dependencia De Dios Humildad Es reconocer Que Dios Es todo En nuestra vida Humildad Es dejarlo libre A Dios Dentro nuestro Para que Él Lo sea Lo sea Lo sea Para que Él Sea todo En nuestra vida Es decir Es decir No soy yo Es Él Aplaudir En esta tarde Maravillosa Es cederle El lugar Es cederle En nuestra vida ¿Quiénes son ¿Quiénes son los pobres De Dios? De Dios? De Dios Esos son los pobres La Biblia Porque no soy Porque no soy ladrón No soy ladrón No soy malhechor No soy adúltero Ayuno dos veces por semana Y diezmo Ojo Ayuno dos veces por semana No soy un mal tipo No me emborracho No adultero Y encima Diezmo O sea Se miró para adentro Pero no para encontrar Al Cristo que tenía Se miró para adentro Para alabarse ¿Sí? O sea Él tenía su propia lista De logros Pero no es tan distinto De nosotros No es tan distinto De nosotros Nosotros también Tenemos una lista De nuestros propios logros Especialmente espirituales Especialmente espirituales Y vos tenés una lista Y yo tengo otra lista Y somos como el fariseo No, porque yo vengo Escuchame Yo vengo todos los martes Y no, pero yo soy pastora Y no, pero yo soy líder Bueno, pero yo hace Veintipico de años que vengo Ya conozco Y no, pero yo Escuchame Yo soy fiel, ¿eh? Ofrenda A mí me piden ofrenda Yo ofrenda doy Ayuno Mirá como estoy Del ayuno Todos tenemos Nuestra lista Pero Dios Cuando le tenés que pedir algo a Dios Pero Dios ¿Por qué si yo no robo? ¿Por qué si yo soy una buena mujer? ¿Por qué si yo toda la vida Estuve pensando en los demás? Es tu lista Es tu lista Como la lista del fariseo Y vos vas a Dios Con tu listita De logros espirituales Con tu listita De cosas buenas Que haces Con tu listita De los años recorridos En el Evangelio Con tu listita De los sacrificios Que hiciste Por un hermano O por un hermano Con tu listita De los sacrificios Que hiciste por la iglesia Y todos tenemos Tenemos la lista De los fariseos Y de pronto Al lado A cierta distancia Estaba el publicano El cobrador de impuestos Escuchando a este fariseo Y le dice Sé propicio a mí Señor Que soy un pecador Este hombre Cuando está escuchando Al fariseo de al lado Se da cuenta Que el problema No era el fariseo Que su enemigo No era el fariseo Que su enemigo Era el fariseo Que tenía dentro Porque cuando lo escuchó Este se dio cuenta Que él también Iba a ir con su listita Como vos Y como yo También iba a ir Con su listita Entonces dijo Se dio cuenta Y dijo Señor Iba a orar igual Pero ahora me doy cuenta Que tengo un fariseo Adentro Sé propicio a mí Que quiere decir Justificame Justificame Y yo quiero decirte Que nosotros Ya estamos justificados Porque tenemos A Jesucristo adentro Y cuando el Señor Nos ve Aunque vayamos Con la listita Él lo ve Al Jesús Que tenemos Adentro Y dice Porque tenés a Jesús Ya está justificado ¿Cuántos pueden aplaudir Al Señor? Dale fuerte Ese aplauso Creemos que somos Humildes Y nos engañamos Creemos que somos Humildes Y nos engañamos Creemos que Porque no estudiamos Somos humildes Creemos que Porque no tenemos Un título Somos humildes Creemos que Porque no le molestamos Al otro Somos humildes Y Dios dice Humildad Es que me cedas Tu vida Para que yo Ocupe Toda tu vida Con mi presencia ¿Cuántos Le aplauden Al Señor? Humillarse No es tratarse Con palabras duras Que tonto que soy Que porquería Que mal hice esto Eso no es humillarse Humillarse Es estar ocupado Con Dios Eso es Es Señor Estás en mí Y vas a ser Yo sé Que vienen Estos pensamientos Estas actitudes A veces Tengo estas reacciones Yo lo sé Señor Pero Dios me está mirando A través de Jesús Dios me está mirando A través de Jesús Yo estoy justificada Yo estoy justificado Él no va a cambiar Lo único que tengo que hacer Es aferrarme a la verdad Porque cuanta más verdad Aprendo Más ocupo mi mente Con la verdad de Cristo Y más autoridad Tengo Para poder Sobrellevar Cualquier situación En mi vida ¿Se acuerdan? Había un centurión Que tenía un siervo enfermo Y entonces le dice a Jesús Mirá Decilo desde acá No soy digno De que vengas a mi casa De que entres en mi casa Y dice que Jesús Le alaba la fe Y había una mujer La cirofenicia Que dice Mirá Aunque sean los perritos Comen de las migas Que sobran Dame las sobras Que tenés de milagro Y dice que Jesús Alabó su fe ¿Cuál es? ¿En qué coinciden Estas dos personas? En que se despojaron De sí mismos A uno no le importó Lo que era A la otra No le importó Que le dijeran Perrito Porque ellos Cuando estuvieron Delante de Jesús Lo único que pensaron Que si está Jesús Va a estar todo bien Si está Jesús Está todo bien No me importa nada más Si está Jesús Yo quiero A Jesús Mayor Es el que está en mí Que el que está en el mundo Si está el Señor Está todo bien Y en mí Está el Señor Así que lo que no puedo Lo que no sé Lo que no me sale Él está en mí Y como está en mí Él está trabajando En mí Y va a seguir haciendo la obra Hasta que la perfeccione Dale un fuerte aplauso al Señor Venga adoración Mayor es el que está en mí Que mi pensamiento obsesivo Mayor es el que está en mí Que mi enfermedad Mayor es el que está en mí Que mi deuda Él es más grande Que la deuda más grande Que yo pueda tener en mi vida Mayor es el que está en mí Gloria a Dios Gloria a Dios Y si vos tenés al mayor Vos sos vencedor Si vos tenés al mayor Vos sos vencedor Vos no estás solo Vos no sos un paria Vos tenés a Cristo dentro Ninguna religión Hace eso El único que se mete adentro Del corazón del hombre Es Jesucristo Porque eligió nuestra vida Como su morada Ahora vos decidís Si vas a ser humilde O no Porque a veces Creyendo que esa era humildad Muchas veces pasamos por tontas ¿No? La buenita La que A veces Por tener algo Nos creímos Como el fariseo Y presentamos No es ella No me viste a mí Yo soy la que acomodo Ah, no me viste a mí Yo soy la que dirijo El micro Que viene No me viste a mí Yo me siento Me pongo al lado de la pastora No, no me viste a mí Yo No, no Yo el otro día Le alcancé A la pastora Cualquiera Susana Nina Le alcancé Si le había caído algo Se lo alcancé Y me dijo Gracias Y mandamos nuestra litita farisea Porque tenemos tanta religiosidad dentro Tanta religiosidad Y juzgamos tanto a los demás Todos, eh A mí porque me toca decirlo desde acá Pero todos lo hacemos Si no fuera por Jesucristo Si no fuera por Jesucristo Si no fuera porque Dios nos mira a través de Jesucristo Que sería de nosotros Como Él está dentro nuestro Lo que a vos te debilita A Él no lo debilita Lo que a vos te preocupa A Él no lo preocupa Lo que a Él no le falta Porque Él es mayor Y mayor es el que está en mí Que todas las circunstancias menores Que pueda estar viviendo en el mundo Gloria a Dios Gloria a Dios Ponete de pie en esta tarde Santo Vivo en la mañana Me haces falta Me haces falta Como el sol El nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a temar mi amor Hacia el cielo 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 Jesús me ha vuelto Y con la ofencia de Dios Y desespero Y desespero Y desespero Y desespero Y desespero Tú me haces falta Como la arena De este alma Tú me haces falta Como el rocío A la mañana Tú me haces falta Como el sol El nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Te necesito Te necesito Te necesito Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Eres mi anhelo Y desespero Porque vuelva Oye a ti El domingo a la noche Mientras estábamos En la adoración Final El Señor me mostró Una imagen Que a veces Cuando me pasan Estas cosas A mí me gustaría Saber pintar Porque me gustaría Poner en una tela Eso que veo Me encantaría Poder tener ese don O me encantaría Conocer a alguien Que yo le pueda decir Mira esto vi Pintalo ¿No les pasa a veces eso? Y me mostró Una imagen Bueno Un río hermoso Con esos cielos Anaranjados Tan preciosos ¿No? Y el Señor Me dijo Yo soy la voz Y soy el silencio Soy la voz Y soy el silencio O sea Soy todo Soy cuando te hablo Y soy cuando hago silencio En tu vida Soy cuando me escuchás Y soy cuando no me escuchás Soy cuando me experimentás Y soy cuando no me experimentás Soy cuando hablo Y soy cuando hago silencio Soy todo Soy todo Soy todo Él es todo No hay nada más que Él Si se te revela esto Tan profundo Él es todo Te das cuenta Nosotros batallamos Y luchamos Con cosas cada día Pero Él es todo Y todo se le sujeta a Él Porque Él es el dueño De todo Él es todo Y ese todo Está dentro nuestro Por eso tenemos La victoria Porque está dentro nuestro Porque vos no hiciste Una oración Para que Él se quedara Afuera O arriba en el cielo Y vos estuvieras abajo Luchando y amargado No Él es todo Es el dueño Es el Señor De todos los señores Él es todo Por eso Para poder sanarnos Necesitamos humildad Humildad es Señor No quiero tener de mí Quiero que seas vos Y que llenes toda mi vida vos Necesito menguar Achiscarme Para que vos crezcas Para que te expreses A través mío Señor No sé cómo actuar En estas circunstancias Señor Soy impulsiva Señor Me sale el mal carácter Señor Me pasa esto Señor Mirame Mirame A través de Cristo Y fluí a través mío Porque está dentro No está afuera Está dentro Está dentro Y a Él Tus limitaciones Y mis limitaciones No lo limitan No lo limitan ¿Por qué no pensar Con la mente de Cristo? ¿Por qué no pensar Con la mente de Cristo? Si está dentro Señor Esto lo tenés que resolver Yo ya hice un surco Y me parece que es por acá Pero Señor Es por donde vos me digas Lo que me digas Lo que me ordenes Lo que me mandes hacer Lo obedezco Te escucho Y obedezco Obedezco Aunque no te escuche Señor Sos vos Que completás mi vida Dale el mejor aplauso al Señor Te escucho